Hola de nuevo a todos, yo soy Pili y gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Si además eres nuevo en el canal y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas, que me regales un me gusta y me dejes un comentario que estaré encantada de leerte y como no, de contestarte. Después de la presentación solamente me queda deciros que si os apetece acompañarme pues vamos a comenzar con una rutina de una mañana cualquiera en la que como siempre pues ya sabéis, tenemos algo que hacer en la casa, más o menos, pero siempre hay que hacerle algo para mantenerla limpia, ordenada y que nos dé paz nuestro hogar. Aparte, hoy debe acompañarme en la limpieza de mi casa, os voy a mostrar cuáles son los olores de mi hogar. Alguna de vosotras en alguna ocasión me ha preguntado por ello y si podía hacer algún vídeo sobre esto y después de pensarlo mucho y ya sabéis, aunque ya me habéis visto como alguna me habréis dicho dos veces la cara ya he sido capaz de mostrarme en cámara, bueno pues después de pensarlo mucho la mejor manera que he creído de mostraros cuáles son los olores que tiene mi hogar pues era a través de una rutina de limpieza y así es como vais a ir viendo y os voy a ir mostrando cuáles son los distintos ambientadores y cómo los uso o qué hago con ellos. Aparte, ya os adelanto que en este vídeo también nos va a acompañar Leire que ya es su, no es su último vídeo, la vais a volver a ver una vez más porque ya comienzan las clases entonces pues como ya os aviso una vez más anterior pues ya va a ser más difícil que la podamos ver por aquí porque ya tendrá sus obligaciones pero bueno estos últimos días antes de empezar las clases ha querido salir para que la sigáis viendo hacer sus rutinas en la casa y nada pues simplemente quería comentaros lo que también vais a verla ella hoy y nada pues como estáis viendo ya mientras os he dado la bienvenida y os he ido contando lo que vamos a ver hoy en el vídeo pues nada ya he empezado con el salón y aquí os voy a mostrar cómo voy a limpiar hoy los moles, era la primera vez que lo hacía así lo había visto en un vídeo y dije ¿por qué no? si a mí Asevi me gusta mucho y ya os he dicho muchas veces que es un fregasuelos que perdura el olor en el ambiente una vez que el suelo está seco y entras en la habitación digo bueno pues voy a probar en los muebles os vuelvo a repetir ya sabéis que los muebles de mi casa excepto la habitación de Leire que son de madera maciza los demás no son madera por lo cual yo no os voy a aconsejar porque muchas veces me pedís consejo y al final una vez que os contesto me siento mal porque no sé si eso es bueno para vosotras o no y no quiero perjudicaros nunca para nada a mí como ya sabéis que mis muebles son laminados pues no... a ver puede dejármelos con restos de las marcas del agua pero más daño no le puede hacer a mis muebles entonces bueno pues lo vi a una chica y dije pues voy a probarlo a ver qué tal en este vídeo es la primera vez que lo pruebo pero no es la única después del vídeo ha habido más limpiadas en mi casa como no y veréis en otros vídeos que la he seguido utilizando y os puedo asegurar que me ha encantado porque igual que en el suelo deja el aroma en los muebles también y me ha gustado mucho empecé utilizándolo simplemente echando un taponcito de la sebi en un barreñito con agua pero esta última vez esa fue la primera vez y luego la siguiente vez si ha sido la siguiente vez lo que he empezado a utilizarlo ya es también echándole un chorrito pequeño también de alcohol de limpieza yo y mis inventos no ha salido mal porque no me ha dejado marcas no me ha dejado nada por lo cual me ha gustado estoy contenta con ello eso sí a los cristales no no se lo doy a los cristales sigo con mi agua y alcohol eso siempre pero los muebles si he probado este estos productos juntos para limpiar los muebles con el con el trapo de microfibra y ya os digo que me ha gustado bastante y en el cubo y la fregona no lo he enseñado pero ya sabéis que el mismo asebi el olor mío es el que estoy utilizando para fregar el suelo de toda la casa es el que sigo utilizando por ahora y ya veis pues nada ya la zona de detrás de los sofás está todo limpio tanto barrido como limpio el polvo y fregado el suelo pues he colocado ya las cortinas bien cerrado la ventana y ya coloco los sofás que ya me veis que yo empujones con las piernas es como los voy colocando y los dejo ya toda esa zona ya terminada para continuar con el resto de salón bueno y como ya os había dicho aquí lo podéis ver aquí continúo pues ya barriendo con el super cepillo de goma que qué inventazo no sé por qué lo dejé de utilizar o como os dije anteriormente si lo sé porque como diría mi marido eres una catacaldos y me gusta probarlo todo y pues nada empiezas con las aspiradoras y al final pues una cosa a otra va llevando a otra cosa una a la otra la otra la una y al final lo fui dejando y de verdad que lo tenía en un rincón durante todo el invierno lo he tenido y aquí pues nada he movido ese mueble porque vi que tenía un poco de pelusa al rodapié por esa zona y como ya veis al ser módulos y no tener muchas cosas dentro pues se mueve muy bien y lo retiré para pasarle por el cepillo bien y ahora ya pues una vez que le he dado bien a toda, he barrido toda esa zona pues como sabéis el siguiente paso que sigo es la limpieza de los muebles con el barriñito que es en esta ocasión que lo estoy haciendo y con la valleta húmeda bien escurrida eso sí que no vaya dejando restos de agua que vaya resbalando bien escurrida pues le voy dando bien a todos los moles deciros que esto no sé si lo he dicho alguna vez cuando uso barreño o con cualquier producto cada dos habitaciones suelo cambiar el agua no me gusta dejarla que se ponga muy sucia en cuanto veo que va cambiando un tono un poquito el tono del agua enseguida le cambio tanto cuando uso barreño con el trapo como el de la fregona yo no suelo limpiar la casa entera con un solo cubo o la planta arriba con un cubo y la otra con otro si yo veo que el agua empieza a ensuciarse porque haya habido más polvo o por lo que sea pues la cambio con la frecuencia que estimo oportuna y normalmente ya os digo cada dos habitaciones en este caso el salón pues el salón y la estantería que tengo en el pasillo y con eso ya cambio el agua pues para la zona de estudio del aire y a lo mejor su habitación así es como más o menos lo voy haciendo que el agua sigue limpia porque los muebles estaban limpios porque a lo mejor me ha dado dos días seguidos por limpiarlos de esta manera pues a lo mejor tres habitaciones pero no mucho más como veis pues nada le voy dando a todas las cajas bien y las coloco que yo con mi stock tiene que estar todo ahí bien organizado y bien colocado y ya veis pues nada vuelvo a enjuagar bien la balleta y ahora le voy a dar a lo que es la decoración que tiene la mesa y a todos los bordes de la mesa de madera y ya con el alcohol de limpieza y el papel pues limpiaré el cristal bien que lo quita ya sabéis no sé si vosotras lo probáis pero os puedo decir que quitan de forma muy rápida y sin esfuerzo todas las huellas que pueda tener la mesa de dedos de los vasos que al apoyarlos cuando te tomas algo bueno como ya había limpiado con el alcohol y el papel el cristal de la mesa pues ya continúo con el alcohol y el papel para limpiar la pantalla de la televisión y ese espejo que tengo apoyado en el suelo así ya pues con ese producto esta zona ya queda completamente terminada y limpia para simplemente pues darle el repaso que se merece al suelo con la fregona que ya sabéis siempre bien escurrida el suelo es laminado pero yo lo frego con mucha frecuencia algunas veces me habéis preguntado no sé si deciros que puedo llegar a limpiarlo entre 3-4 veces a la semana habrá semanas que lo limpie más habrá semanas que mejor que lo fregue las 5 días de la semana o los 7 perdonad los 5 días no los 7 días de la semana habrá semanas que a mejor lo fregue solamente 3 no sabría deciros pero yo lo frego con mucha frecuencia desde el minuto 0 que le puse y eso sí con el estropajo perdonad no sé dónde tengo en la cabeza con el fregón siempre bien bien escurrido para que no queden exceso de agua ni restos y ya habéis visto pues una vez que ya he terminado la zona de la televisión pues me paso a la zona de la mesa del comedor y lo mismo por los mismos pasos se continúo, empiezo primero con el cepillo para barrer todo el polvo, todo lo que pueda tener el suelo para luego seguir con los moles y ya fregar el suelo del salón y terminar con ello ¡Gracias! 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 Y ahora aquí os voy a mostrar a lo que huele el salón de mi casa y el pasillo en la actualidad huele al ambientador de jazmín de Mercadona lo que estáis viendo que estoy haciendo es que a mí el bote que trae el micado de Mercadona no me gusta entonces estos dos botes que veis aquí son de una colección que sacó Lidl este invierno que era uno manzana y canela y el otro mirra y no me acuerdo el qué y cuando se acabaron los botes me gustaron mucho entonces lo que hago es que los lavo y les pongo siempre el nuevo ambientador porque me gusta mucho el color, el tono y la forma de ese bote y ahora como os habéis visto pues el olor que os encontraríais si entrarais en mi casa al entrar por la puerta de la calle tanto en el recibidor de entrada como la primera puerta que hay en mi casa es la del salón huele igual por lo cual lo que hago con ese micado es repartirlo en dos y aquí os enseño la bruma textil que estoy utilizando ahora en los sofás esa bruma es bruma natura de Lidl cuando fui a comprar hace unos días la vi, la olí allí y me encantó y ya os había dicho en alguna otra ocasión que la de Mercadona cuando pulverizo como que me ahogaba entonces probé esta y os tengo que decir que deja un olor muy suave no sabía deciros exactamente qué olor es pero es un olor muy muy suave que además cuando te sientas y está el cojín cerca tuyo lo hueles, te sigue oliendo a ello no es que se vaya porque yo con el de Mercadona no me dejaba el olor no lo notaba que perdurara pero esto os puedo decir que sí no sé si será una colección solo de verano si estará por más tiempo espero que sí yo solo os puedo decir que tengo dos botes por si acaso me cogí otro recambio por si se acababa que me durara porque ya os digo que me ha gustado mucho y como os decía el micado ahora es el de jazmín en esta época pues me gustan los olores suaves en verano y es el que está en mi casa también suelo utilizar el de bambú pero ahora ya os digo que ese es el que está actualmente en mi casa y aquí pues veis que ya con el salón ya con los ambientadores y fregado todo el suelo pues ya cierro la puerta al salón y me he pasado a la zona de estudio a la cual estoy barriendo y limpiando como veis la bicicleta estática que habíamos tenido la ventana abierta por la noche y había entrado polvo y estaba tenía bastante polvo la bicicleta y estoy dándola y barriendo todo el suelo del Porsche que es donde está la zona de estudio del aire aquí ya veis dándole bien a toda a toda la superficie de la encimera que como podéis ver la ha cambiado pinté la encimera con pintura blanca a la tiza le puse unas a las puertas y los cajones les puse un papel adhesivo blanco y a los tiradores los pinté en negro y así pues cambiamos un poquito esta zona de estudio mi marido dice que está más aséptica que parece un hospital pero al ir y a mi nos gusta que somos la que solemos estar en esta zona así que que nadie puede decirnos nada y si os digo que aquí no suelo tener ambientadores de micado ni de enchufe de vez en cuando lo que nos ponemos es una vela y según el momento la vela así que nos puede decir el olor porque puede ser de vainilla en invierno o según el momento ahí ahora mismo no había ninguna por eso no os he mostrado nada y ahora ya pues hemos subido a la planta de arriba y estamos en mi dormitorio donde estoy haciendo mi cama y donde habéis visto como siempre que he pulverizado la colonia infantil y la que estoy utilizando ahora ya se me había acabado la que tenía antes y ahora estoy utilizando nenuco es la que tengo ahora si os lo puedo asegurar porque antes no me acordaba muy bien cual era la que la que había echado os digo que según cuando voy al hipermercado la que hay en ese momento la vuelo y tal pero fuimos al hipermercado y estaba en oferta nenuco la compré y esa es la que estoy pulverizando ahora en las camas y aquí me veis que estoy ya colocando los cojines comentaros que ya he comprado el protector de colchón que ya que ya hay una chica que la pobre mía sufre cada vez que ve que no tenía el protector de colchón pero bueno ya he ido y ya he comprado uno y ya se lo he puesto que le agradezco mucho que siempre me dice que no me quiere molestar pero nada no me molesta ningún mensaje de los que me dejáis y aquí os muestro cual es el ambientador que uso en mi habitación es el de don algodón baby y hago lo mismo que con los del salón le lavo el bote que tengo con el ambientador si el anterior no era el mismo aunque la francia sea más o menos similar pero si no es el mismo lo lavo bien para que se vaya el olor y luego con la pipeta pues lo voy rellenando y en esta ocasión el que me gusta muchísimo es de don algodón porque en las zonas de los dormitarios es lo que más me gusta es pues el olor fresco que no me empalague ni no me canse y entonces igual que pulverizo la cama la colonia nenuco pues en la habitación mía el que tengo ya os he dicho que es una fragancia infantil normalmente y el que está actualmente que los fui dejando que se acabaran la mayoría pues es el de el de don algodón baby y ya con la cama hecha pues el ambientador ya le he cambiado y os he mostrado cuál es el que uso en la habitación pues nada pues ya estamos barriendo todo el suelo de la habitación y ya pues lo siguiente como ya sabéis siempre llevo el mismo orden luego barro la zona del vestidor y el baño de mi habitación habéis visto ahí los piececitos del aire que ya me reclamaba que quería empezar ella a grabarse y ya me estaba reclamando por ahí que terminara yo rápido que quería ella y nada pues ya sabéis lo que hago una vez que termino de barrer pues ya sé si los pasos siempre son los mismos los muebles y luego ya el suelo para terminar la habitación la habitación la habitación la habitación ¡Suscríbete! 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 Y ahora ya al baño Ahí lo que se estaba diciendo Es que intenté grabaros la voz Pero os voy a reconocer una cosa Si se me escuchaba a mí Contaros lo que hay en ese pulverizador Lo que sucede es que se escuchaba mucho Los ladridos del perro De mi vecino Y los ruidos de la calle Porque claro, están las ventanas abiertas Para ventilar Por lo cual, por eso al final Os grabo la voz Aparte porque se oía mucho ruido Por lo que os estaba diciendo Que en ese bote Que os he hablado muchas veces Que es un limpiador de baños De día Que al principio me ahogaba mucho ¿Os acordáis? Si habéis visto vídeos anteriores Y si, bueno, si sois novios Por los nuevos os lo digo Pues cuando lo compré Cuando al principio Cuando pulverizaba Para limpiar El olor que subía Me ahogaba mucho Yo no sé si ya me he acostumbrado o no Bueno, que al final Ya no me resultó tan incómodo Y la verdad es que Es una manera rápida y sencilla de limpiar Pero bueno El producto se ha acabado Y yo lo que he cogido Es he echado lejía Un poquito de lavavajillas Y agua Y con ello estoy En las limpiezas rápidas Sobre todo Es lo que Lo que le echo a todas las superficies O si no sé También cuando hago una limpieza Más a fondo Al baño También lo utilizo Porque es muy cómodo Y está Tanto la lejía Que es desinfectante Como el jabón De fregar Y el agua Entonces pulverizo Y es una manera rápida También Y también de ahorrar Porque la lejía En sí Una botella de lejía Es barata Y con una botella de lejía Podemos llenar Varios cacharritos De esos Para ir limpiando El baño Y nada Pues aquí ya veis Como había echado Ya limpia VCs Pues lo tengo Ahí La había dejado reposando Y ya le doy con la Escobilla Que me habéis dicho Que hay escobillas En En Mercadona Y en Carrefour Que tiene una escobilla Más pequeña Que va muy bien Y aquí os muestro El ambientador Que hay Que es el de pulsar Y En los tres baños Es el mismo Y es el Ambientador De ropa limpia Es el que me gusta Para los baños Ahí sí que no No suelo cambiar El de pulsar A lo mejor En alguna ocasión Puedo ponerle algún micado De forma puntual O los que van al enchufe Pero por lo general No Lo que siempre tengo Eso sí o sí Es el de pulsar De ropa limpia Y bueno Ahora ya aquí Tenemos a Leire Que también Ha hecho el cambio De sábanas Y como veis Está entretenida Entretenida Con un vídeo Mientras limpia Y la tenemos aquí Pues como no Comenzando a hacer Su cama En un ashtray I'm sorry That I'm so Inconvenient Okay Just let me be me And I'll stay Out of your way I can see the way You look at me I'm such a disgrace I never really asked To be brought Into this place You wanna love me Well then baby Have a taste All the highs And the lows No you'll never Be the same I don't really Wanna hurt you But I can't Control the pain If you're sticking By my side Maybe we could be Okay 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 Maybe you could Be the change I need Today I promise That I've never Felt this way I really hope That you Will choose To stay Through all The pain I know You told your friend You're not okay And tell me What's wrong And why You've never Said you Felt that way Cause you're Trying to stay Strong and fake A smile Until I look Away But I've known You're too long It hurts To watch Your blue eyes Fade to grey As you fade Away As you fade As you fade As you fade And here As you fade You're too long I'm going through hell I'm going through hell I think I'm fine But I know you can't tell Like nothing I've found My mind overwhelms I think that I'm broken And here As you fade As you fade As you fade As you fade I kullan This piece of And here su cama y ahora os voy a dejar con leire que os va a hablar de su ambientador bueno esto este es mi nuevo ambientador para el cuarto que se llama isla paraíso aquí lo veis que es del lidl y es muy bueno y tiene como un olor a jaribo a gominola y pues me gusta mucho y pues es del lidl y pues vamos a seguir limpiando bueno y ya habéis escuchado a leire que a ella los olores que le gustan son los olores dulces y en concreto este ambientador que es del lidl no sé si ella os lo ha dicho no lo recuerdo bien ahora mismo lo encontramos también igual cuando pasamos si compramos la bruma textil le gustó mucho se lo quiso traer porque ella es de olores más dulces siempre le gustan más y una cosa es lo que me gusta a mí para algunas estancias de la casa y para mi habitación y otra es que esta es su habitación y tiene que estar a gusto por lo cual ella tiene sus olores y este os puedo decir que le hemos comprado su padre se acercó una vez que ya lo puso y de verdad porque no siempre cuando lo pruebas en rascando el olor es igual de intenso y entonces cuando llegó a casa y la abrió y le gustó tanto su padre se acercó para comprarla varios más para que tenga de recambio por si acaso es una edición de estas que sacan limitadas y luego ya no vuelve a haber para que por lo menos los tenga durante una temporada larga todos estos olores este olor que tanto le ha gustado a ella y ahora como veis pues nada está dándole a bien a todas las superficies la la cómoda el modelcito que tiene donde ya deja su ropa preparada ahora que ya empiezan las clases la mesilla aquí su tocador donde ahora tiene también sus productos para las lentillas porque desde hace unos días ha empezado ya a usar lentillas que ya tenía muchas ganas y nada deciros que se ha hecho muy bien a ella se ha adaptado muy rápido y lleva muy bien todos los pasos y todo lo que la dijeron en la óptica y nada pues aquí la tenéis y ahora ya fregando el suelo de la habitación bueno ahora os comento en esta zona de la casa es el tiro de la escalera la bajada y subida de escaleras de una planta a otra y entonces esto no lo soléis ver al final de la escalera donde están los dormitorios ya que abajo está en el pasillo un ambientador el micado que os he dicho antes con el mismo olor que en el salón pues aquí arriba al final de la escalera pues tengo este ambientador que es de ya sabéis que según como lo programas cada diez veinte o treinta minutos expulsa el spray y aquí el que tengo es este bueno lo voy a enseñar aquí porque es que éste no se ha gastado como habéis visto he ido carácter se nos ha ido enseñando un ambientador era porque había que cambiarlos porque hemos ido intentando que se fueran gastando para poder así enseñar lo bueno pues aquí en la escalera ya os he dicho que que me gusta que la en la zona el ambiente el olor sea muy parecido muy similar entonces como el final de la escalera la primera puerta que te encuentras es mi dormitorio y ya os he dicho y me están los almas los olores frescos y sobre todo infantiles y tengo la de un algodón baby pues aquí la que tengo es este ambientador de mayordomo se llama así esta es la marca mayordomo también con frescor infantil y este es el que tengo aquí en la escalera en donde este pulveriza y lo que es toda la parte de arriba huele huele muy bien a colonia infantil excepto la habitación del aire que ya os ha mostrado ella el el ambientador que se había cogido que la gusta mucho ya es más de olores dulces le gustan mucho los olores a gominolas y ella tiene el suyo ahí pero lo que es el resto de la estancia pues huele más fresco más suave a colonia infantil y en los tres baños como os he enseñado antes los tres baños tienen lo mismo el de pulsar el ambientador de pulsar de ropa limpia bueno y ya con toda la planta de arriba limpia y la de abajo también ya está ahí en la cocina que mientras iba limpiando pues había puesto a hacerse unas patatas en el microondas para hacer una de la tortilla de patata que ya os he mostrado anteriormente en algún otro vídeo y como sabéis pues mientras voy haciendo voy recogiendo todo no me gusta ir almacenando ni en el fregadero ni en ningún sitio los cacharros que voy utilizando y ahí lo estaba recogiendo y aquí os voy a mostrar estas sillas son de plástico son blancas de plástico y a primera vista tú siempre las ves que están limpias las mantenemos limpias pero sin mucho esfuerzo porque ya veis nada que le estoy dando una pasada y con el amoníaco este fuerte del mercadona o el volvone porque es lo mismo echándole un pequeño chorrito al estropajo no sé si os habéis fijado esa bolsita de agua que se hace en medio la de porquería lo oscura que está eso quiere decir que estaba lleno de porquería lo sucio que estaba tú a primera vista ves que están muy que están blancas las sillas pero dándole con esto que lo doy una vez a la semana veo que en verdad no estaban tan limpias como parecían y ya os digo esto lo hago una vez a la semana que no tardo nada ni dos minutos y aquí continúo haciendo la la comida la tortilla que ese día vamos a comer una ensalada y una un poco de tortilla de patata esa fue el menú de nuestro día y ya sin más me despido de todos vosotros dándoos las gracias y espero que el vídeo os haya gustado motivado o simplemente acompañado en vuestro día y ya simplemente despedirme diciéndoos chao chau